Uy, como mola la skin, mira el vaqueo, mira el vaqueo, mira el vaqueo, mira el vaqueo Míralo, míralo, qué guapo, tío, qué guapo Qué guapo, tío Cómo mola la puta skin, tío Mira, 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 con el fueguito ahí Me encanta, tío Muchas gracias por la skin Warhound, se llamaba, creo Sí, Warhound o algo así Muchas gracias, tío Mola mazo la maza, eh Esto es lo que más me mola Oh, sí, nena, sí, nena Oh, sí, nena No, no, hazlo, hazlo, eso no Oh, sí, nena, toma, toma Me encanta, tío Me encanta, tío Toma, nena Oh, sí, nena, sí Toma, toma Muchas gracias por la suscripción, Daniel ¿Aún quieres a Luis elementalista, hombre? Pues sí La verdad que sí Era de la mejores skin del juego Si no, la mejor es de las mejores Te regalo un euro y me regalas los dos No tengo P.I Si no, sí Si no, lo mejor Bueno, los dos no Uno a lo mejor sí Pero nada, no tengo P.I. Olvídate Me podría haber dejado tanquear A Kha'Zix, la verdad, pero bueno Tío, qué guapa está la skin, tío Es la hostia Mola mazo Bueno, no sé por qué coño no me subió a Orilla Pua, tío Chaya, mira que me gusta poco, eh La cabrona Y no venís para acá Seréis putos Tío, como mola la skin, tío Está guapísimo, eh Mírala aquí, el transformer Dí que sí, coño Nada, tenía que esperar más Toma patada Chuu Bah, pero es que no me mola nada La chaya esta, tío Está bastante rota la carona Y el problema es que la gente No sabe jugar contra ella Ese es el problema Más que otra cosa Más que otra cosa Piripiri, piripi, piripi, piripipi, piripipi, piripipi Ahí está el gordito Palene Ahí está, toma patada Pa' ti, nena Puma Uy, ¿por qué poco? ¿Por qué poquito, chaval? ¿Por qué poquito? Un poquito más y la palma, ¿eh, niño? Que mierda Vamos a guardear El jungle enemigo es Graves Uf, eso no me gusta, ¿eh? Un buen Graves Está rotísimo ¿Qué hace la pringada esta? Vale, ese es el mid Ese es el mid, hay que tener cuidado Joder, macho, joder Pero Draven aprovecha, cabrón Que me está reventando el orto Y le ves ahí farmeando Ahí aprovecha para darle hostias a Chaya Joder, me ha dado 4 o 5 básicos ahí de gratis, tío Tío, cabriétalo Es que el calipo también Eh, chaval, ya estoy to' fuerte No, gracias Toma, anda Que para sacar el calipo del este Cuando está congelado, macho Tururururu Tururururu Turururururu Ah, qué pena, casi, ¿eh? Un poco más y le doy ¿Por qué poco, tío? Tío, pues maldita Chaya, tío En serio Qué asco de champ, tío Vamos a tomar la potilla Está la infernal, eh Atentos Anda, Darker Te ha tocado mil Coño, yo creí que era de ser junga Me salido, ¿vale? ¿Dónde puedes donar? En el propio tweet Abajo en la descripción Uy, qué mierda Qué pena, tío Fuck Toma, golazo Que acabo de meter Ahí está Toma, hostia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Dios, qué motivado Pero, Draven, cabrón ¿Lo habéis visto? Que se ha metido Hacia su torre Joder, cómoda Pues estaba bien Ahora ya Ahí está Me encanta Es que está rotísima La mierda está La cubo Un buen amazo Va ¿No tengo pal gordo? Sí, si no le da Si no le da, sí, ¿eh? Perfecto Ahí está El gordito pal nene Hay que tener cuidado Cuidado que nos puede venir ahora Perfectamente Aunque estaba en top Si viene Tardará un poquitín más Pero poco más, ¿eh? Porque lo más seguro Que se haya ido a O está aún en jungla de top O se ha ido a A base para comprar Y ya estará viniendo A lo mejor Así que cuidadito Además Quiere matar a los de bot Para hacerse el Drake Seguro Hay que tener cuidado Es más Vamos a decirle que hay cuidado Vamos a hacer una cosa Mira, está en mid Grifnid Y a la mierda Dark Chao Dark Un placer Cuidado Toma, a los dos Oh, ha hecho flash Perfecto Ya no lo hace Buah, tío Ahí viene Viene el puto Grace La pasiva, la pasiva Nah, es que Tarda mucho En aparecer la pasiva, tío Es que Tarda muchísimo Si apareciera al momento O algo Es que a veces Tarda un huevo, tío El Edgame La pasiva mola En early Es una puta guerra Puto Graves, tío Carrilea partidas El puto Graves Como sea buenillo Carrilea todas las partidas, tío Pero bueno No pasa nada, chicos Muchas gracias a NicoXD Por el follow Que no te elegí antes, tío Hace dos minutillos Me he salido de allá, tío Es, es, es Se están haciendo el Drake O no No, no creo Eh, bueno Vale, vale Se está haciendo el Drake Voy a llorarle Vamos a tanquear un poco Dame a mi Drake Que yo aguanto Vale, buenísima Encima el Infernal Bien, bien, bien Eso sí, buena La putera es que vamos 0-4, eh Vamos con el puto culo Y este Draven es bueno, eh No me gusta como juega este Draven Este no me gusta Aquí va Uy, en top swing Bueno, 1-2 Podría ir peor Gracias por la suscripción, Andrés Tengo la ultia Piri, 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 piri Muchas gracias por el follow, Richie ¡Vámonos! Ahí sí que la he hecho bien Vámonos A chuparla Ten cuidado ahí, Draven Me voy aquí Voy a guardear, ¿vale? Voy a guardear Ya sabéis que el ward este de aquí En early es la hostia Justo aquí Así veis si está haciendo el sapete o el blue Es la hostia Es el ward Buah, y Swain muere Buenas, Swain Ya me has tirado a 7, eh Nuestro amigo Graves Qué puto No, vámonos Ah, bueno Tengo 600 y pico, ¿no? Oh, ahí es Ari Oh, buena ulti Ah, venga No me jodas, tío Estoy yendo A ver si por si acaso Tengo flash y esa mierda Pero, uff, lo dudo Dudo que lo mate ¿Tiene flash? Ah, vale, no Nah, no puedo hacer nada Nah, no puedo hacer nada, tío Víjate Deja Déjamelo corto No, coño Tenía la carga, cabrón Esto hace un mierda ¡Eh! ¿Es Iax? ¿What? ¿The fuck? ¿Qué hacéis ahí? Coño Cago en la puta No me pipe Joder, eso es tomado No me lo he esperado para nada, tío La kill se la quedó llana, ¿es verdad? Pues sí Se la quedó llana, oye Pues mira, de puta madre Not fucking bad Cómo mola, tío Cuando se hace cochilecito Mala huevo No, mi ping, cabrón Golfa Me ha robado el ping Joder, ese Iax, tío Ah, 2-1-2 Uy, creí que iba mejor 69 farm Creí que iba mejor, la verdad Veo que no Ah, es que así le doy Fuck Si no habría ido a pull Es que lo mejor es guardarme la ulti Para cuando ya no ha usado la suya Porque con mi ulti No me puede echar para atrás Más, antes la hemos matado por eso ¡Qué asco, puta ulti! Ahí la he hecho Ahí la he hecho de puta madre Ahí la he hecho bien La he hecho justo Gol, lo que meto Tío, qué putada Se me olvidó la ulti Es que ves Chaya, tío Hay que banearla Tanto a Racken como a Chaya, tío Qué mierda, tío ¡Oh, qué buena! Vamos Buenísima Draven Ahí la he hecho muy buena Ahí la he hecho muy buena ¡Bah, tío! Ese Raid, chaval Está casi muerto, pero Y ariambot Uuuh Más apiornada por hacer el montalaz Tío, qué putada Qué putada Ahí me la he hecho esa ulti de Chaya No me la he pegado ¡Oh, buenísima! Buenísima, buenísima Tengo ulti, ¿eh? No, porque igual Yo voy a estar Chaya por aquí Estás tú que no tiro a la ulti Pero vamos Yo voy ahí con mi cochecito Pi, 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 pi Pero no No puedo usar mi cochecito Me da a ver qué hombros tiene Joder Ni eso se negra Súbete al tren del dolor Ataca, pero ataca No quiere atacar A este mino, sí Ni, 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 ni Toma Es que no lo veo Yo que no lo veo No lo veo Iba a echar la ulti Pero es que están aquí Están pegados a la torre, tío Si tuvieramos para Por acá, sí Pero es que está manchado Voy a poner el pink Aquí Tío Perfecto Joder Joder lo que mete la Chaya, tío ¿Qué me estás contando, loco? Holy shit Holy shit ¿Cómo se la ha hecho, eh? Jódete Tío, ¿habéis visto lo que me ha metido Chaya? Pero ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Déjamelo, Minion Déjamelo, gordito Gordito, gordito Tío, pero ¿Cómo mete la pava, tío? No hay jodas, tío Me ha hecho un hijo en un momento, tío Y no uno, sino cuatro, tío Dios mío Cuánto amor Hija de... ¿Tenía el flash otra vez? Lol Por allá que no lo tenía Pues nada Al menos hay que romper esto Tengo que romper la torre, tío La torre, la torre, la torre Sigo así Perfecto Not bad A ver, está bien hacerse el dragón Porque es un infernal y esa mierda Pero que están rompiendo No sé Viendo el equipo enemigo Sí, nos va a venir bien A mí me va a venir bien Está bien y ya está Me voy a esperar Para pillarme el rubi 150 de vida No está mal No puedes hablar de muchas Venga, Draven ¡Vamos, vamos! ¡Oh, y buenísima! Good job, Draven Ahora lo está haciendo bastante bien Es que al principio Lo ha hecho bastante mal A lo mejor tenía la Win Hola, Lux No me fío No me fío yo de esto Si tuve la ulti, sí Pero aún no la tengo ¡Ah, coño! Déjamelo gordito Déjamelo gordito Mañana Vale, joder Sí que tarda, ¿eh? Dale Ahí está Te debilita al otro Ahí Para que te lo farmeases Qué buena gente soy, tío Solo yo, Giovanni El pink, el pink Me hace ilusión Ahí está El pink es mío 30 de ahorita Sería gratis No, es fact Tengo ulti, ¿eh? Tengo el cochecito Aquí preparado Está a tope de gasolina Bebeto Muchas gracias Por el follow Joder Se han hecho el heraldo Bueno Me revientan el orto Vale, ha gastado la ulti En serio Ha gastado la ulti Yana, en serio Lol Yana no, tío Es que la ulti De Chaya, tío Está rotísima Claro, más de hacer daño Tío O sea, volví invulnerable Y ese momento es que es perfecto Tío A ti te hace un counter No tengo ulti, tío Si no salía ahí a todos Estoy yendo Vale, chicos Es una acción, eh Qué rota Está esta pava En serio, tío Voy a banearla Ya de continuo, eh Tanto a Chaya Como a Racan, tío Están ahora muy rotos, tío Y paso Tiro Tiro Hostia Eso es otro inferno En los hudes Si conseguimos tres Te cagas, eh Driven Cuidado Que te nos motiva Ahí está Me iba a tirar Por eso mismo He eclosionado rápido la Q Me iba a tirar el corazón Ahí lo he esquivado Les he subido para arriba, tío Tengo ulti en cuatro Es que aún no la tengo Fuck Vale, ahora ya sí Tengo ulti What the fuck, tío Cómo no la he hecho, tío No me jodas That failed Ay, qué asco A ver, por culo Gabo, ya te dané cien euros Lo dudo mucho Déjame Alborrita, alborrita Alfalete, alfalete Toma Y va Vale Vale, no tiene ulti Joder, tío Con la puta Es que meto unas hostias Con la pasiva, mira Mira, Ari, joder Ahí está Dios, puto Sion He reventado a Graves Y a Ari en cero coma, eh Una de puñetazo Metía ahí Parecía a Mike Tyson, tú Joder, macho Les he partido por la mitad Qué de hostia, niño Vamos a ver si a Mike Tyson Nos ha gustado, eh, chicos Nos ha gustado Ese Mike Tyson Loco Venga, en siete Tengo Redención Cinco Cuatro Ya sabéis que lo puedo usar También, he muerto Por Mike Tyson Ay, qué mierda, tío No tenía ni Joder Y ahora justo Hicimos justo revivo Y ya no lo puedo usar Me cago en la puta Me ves a mí ahí Dándole a la luna Como un gilipollas Y nada Es que había resucitado Qué mierda Dejadme alfalete Vente Graves Una carga Ahí está otra carga Y otra carga Perfecto La se de worth Quedarse Uy, tercer infernal Perfecto Esa ha sido muy buena Bien Tres infernales Chaval Vámonos Muchas gracias Por la suscripción Juan Ay, coño La piedra Ya decía yo Se me olvida algo, tío Llevo un rato Diciendo Se me olvida algo Y no es el qué Joder Que no tengo la piedra Guard, tío Es postearme Déjame alfalete Déjame alfalete Ahí está Míralo Se están haciendo El balón Tengo ulti Esa mierda Pero me da miedito Ahí Bien, bien, bien Ya está bien Ya está Les hemos jodido el balón Joder, ya le he tirado Está bien, está bien Vamos a hacernos el bicho este El de río Toma, contra la pared Vamos a hacernoslo, tío Esto nos va a ayudar Perfecto Vale, bien Les hemos jodido el balón De puta madre Esa está muy bien Y cuando tengo 800 Me pillo la perra al guard Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Si aún sirve Más muerto Oye, pues casi Déjame alfalete De vital ahí Joder, no aguanta el cabrón Ni nada Hostia Falete mío Perfecto Vale, están en bot Un saludo delante No minions, no minions Gracias Tengo un ulti Y puedo tirar la bot Te voy a tocar No, pero yo sí No está el equipo ¿Para qué? ¡Hay un puto coming! ¡Wiii! ¡Ven, challa! ¡Guerra! ¡Qué asco! ¡Qué puta! ¡Mierda, tío! Chicos ¡Hais! Tío Uy, pues de puta ¡Joder! Me he quedado más solo ahí que la una ¡Dios! ¡Puta Yana! Yana ha salvado a Graves Vale, no, no la ha salvado Si no la habría matado yo a Graves Con mi pasiva ahí Con mi puñetazo de Maltaison O Rocky Balboa Vale, bien Eh, mid, chicos ¿Barón? ¿Barón? Ay, no puedo hacer más alerta Me he pasado ¿Baronsito? No, 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 no No Un saludo a King Un saludo a Fahit No escribáis en mayúsculas, please Tengo redención Ahora lo tiro Tres infernales La verdad es que se nota, eh Joder El Kha'Zix mete que flipas, tú 8-1 Que va el cabrón Lo está haciendo muy bien Lo único que no tenemos tan querido Y Swain está teniendo full daño o algo Porque da la sensación 1-8 que va ¡Lol! Pues sí que va mal el pobre, sí Un poquito mal Sí que va ¡Perfecto, baloncito! ¿Ves? Vamos a ver Esas ideas Tengo la hostia ¡Pum! Vale, no tienen guarda aquí Voy a ir ahora por Legión Nos va a venir de puta madre, tío Tu, 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 tu Tu, 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 tu Un saludo a Sinop Tengo ulti, eh Nada, esta partida se gana, hostia We can Que quiero entrar en promo, tío Me ha sido Uy, Saku Se me ha ido un poquito Una puntita nomás Vamos a la torre Vamos a asegurar ahí, torre Si veo que se meten a full Ya me meto yo con la ulti Pero tampoco me quiero meter en torre Porque tenemos parón Y como la carga ahora Tenemos aquí oportunidades De remontar Bien No, coño Joder Dios Me he quedado nada, eh Una E ahí Eh, Eda Graves Like a pro Joder, casi me mata la pendeja esta Tío, es que esta rota Se me ha echado ya, en serio Está muy rota la jodida Toma, eh Uy Vámonos Buenísima, chicos Y caciques encima está vivo Di que sí, coño Di que sí Report Jacks Thank you Bien, bien Ya empiezan ahí a Bien Ay, no No me jodas que se ha ido A FK, tú Vamos a intentar remontar esto, eh Como se haya quedado a FK Mira con la puta Para nadie me dejarán los minions Thank you Sí, vamos a curar Porque si no, por si acaso No me fío Bien, bien Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Bien, bien, bien Eh, bot, bot, bot Todas a bot Ahora pongo yo Pongo yo al guardia Eso, Minion Ese varón Torrico Y dragón, chicos Encima de montaña Hostia, estamos teniendo suerte Con los dragones Tres infernales Encima ahora una montaña Joder Eso sí que es suerte, niño Drake Drake Cuidado, eh, chicos Va, sí Va, que aseguramos kill Perfecto, perfecto Kill asegurada Bien, bien Tengo una estrenación, eh Si se mete con la ultima o algo Se la meto De puño Eso ha suena un poco mal ¿No? Se la meto Pero suene, cabrón ¿Por qué le das? ¿Qué le metes, gago? Ha suenado mal, sí Pero ya me Ya tú me Ya tú me entiendes Tú, cuidado, eh Tengo estrenación, eh Pero es que como la que hagamos aquí En cuanto la vea Estrenación, eh A tomar por culo Ya está Lo siento, chicos Me ha salido el arma Sabéis que no sé De decir tacos Esa buena, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Si, la verdad Que llevo muchos Hoy con los chistes Hombre, hoy es día de chiste, chaval Hoy estoy de buen humor Hasta aquí la gente Viéndome Twitch ¡Uy, qué buena, Draven! Tengo ulti en 16 Venga, esta partida está ganada ¡Vamos! ¡Vamos! Todo está ganado Tenemos que puse algo Más que nada Al report, thank you Bien, bien, bien Ahí, ahí Que se flamen Que se flamen Así me gusta, joder Esta sí es la skin, eh Este es el poder de la skin ¡Qué buena, tío! ¡Buenísima! Muere Buenísima, coño Tengo ulti, eh Yo aviso ¡Uy! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Coño! Se me va Aquí, el cochecito Que me motiva el cochecito, tío Nada, que oscuro ahí ¡Ping! Pues ya está, GG, chicos En promo Nada, dale a la torre Dan por culo Vende a Kha'Zix Ahí está ¡Y encima no muere! No muere, ¿no? ¡No! ¡Uy! Mira cómo se ha quedado, macho Apreta el culo Y así traga la silla Pues nada, chicos ¡Victoria!